10. Dime cuál de estos cigarros tiene un mayor tamaño. A primera vista parece que el de la derecha es mucho más largo, ¿verdad? Este es un efecto conocido como la ilusión de Ponzo, la cual hace que dos líneas de la misma longitud parezcan tener distintos tamaños al situarse entre dos líneas convergentes, haciendo que la línea más cercana al punto de fuga parezca mucho más larga que la otra. Una vez más te demuestro qué fácil es engañar a nuestro cerebro. 9. Los seres humanos tenemos un periodo de gestación de alrededor de 9 meses, el cual es poco comparado con el de los elefantes. Ellos pasan 22 meses dentro del útero materno antes de que su madre los dé a luz. Por otra parte, el periodo de gestación más corto del reino animal es el del tlacoache, quien solo pasa de 11 a 13 días en el útero materno, aunque después de nacer las crías continúan desarrollándose dentro del marsupio de su madre. Aquí puedes ver cómo lucen algunos animales durante sus periodos de gestación. Número 8. ¿Qué llega primero al suelo si los dejas caer al mismo tiempo? ¿Una bola de bolos o una pluma? En condiciones normales la bola, pero ¿y si probamos en el vacío? Como si estuviéramos en el espacio exterior. En pleno vacío si dejas caer una bola de bolos y unas plumas a la vez, se produce lo que se llama caída libre ideal. Es decir que no hay resistencia del aire, solo la fuerza de gravedad. Ambos objetos llegan al suelo al mismo tiempo, independientemente de su peso. Número 7. El amarula es considerado uno de los mejores licores del mundo. Se hace con el fruto del árbol marula, el cual solo crece al sur de África. Es tan bueno que hasta los animales salvajes lo beben y sí, se emborrachan. El árbol produce fruto en abundancia y cuando cae a la tierra, fermenta al grado de producir alcohol. Cuando los animales lo comen, ocurren todo tipo de cosas. Número 6. Saltar en la tierra es muy divertido, pero ¿te has imaginado cuán alto puedes saltar sobre la luna, Marte o algún otro cuerpo celestial? En esta página puedes ver cuán alto sería capaz de brincar un ser humano en distintos lugares del espacio. En la tierra una persona común puede brincar un poco más de 50 centímetros. En Marte podríamos brincar un metro más que en la tierra. En nuestra luna podríamos elevarnos hasta 3 metros. Si algún día te encuentras en Plutón, tal vez no deberías brincar con mucha fuerza, ya que podrías elevarte hasta 8 metros de altura. Número 5. Los pilotos de Fórmula 1 están expuestos a altas temperaturas y grandes fuertes gravitacionales durante toda la carrera, las cuales pueden durar más de dos horas. En consecuencia, los pilotos pierden en promedio hasta 4 kilogramos de peso al finalizar cada carrera. Las temperaturas dentro de los vehículos son tan altas que los pilotos transpiran hasta 2 litros de agua en una sola carrera. Número 4. ¿Sabías que los insectos no tienen sangre? En su lugar tienen un líquido llamado hemolinfa. Este líquido tiene colores muy variables, desde anaranjado hasta verdoso, habiendo casos en que es incoloro. Su color es debido a diferentes pigmentos, la mayoría de los cuales dependen de la alimentación del insecto. Cuando aplastamos un mosquito y deja una mancha roja, esta es sangre de la persona o animal a quien acaba de picar, y no la sangre del mosquito. En realidad la sangre de este insecto no tiene color. Número 3. Si algún día la raza humana lograra colonizar Marte, comunicarte con una persona que vive en ese planeta sería un tanto difícil, ya que está tan lejos de la Tierra que las señales de comunicación tardan entre 3 a 22 minutos en llegar hasta este lugar, por lo que sería imposible llamarlos por teléfono. Número 2. ¿De qué color es la Estatua de la Libertad? Pues esto no siempre fue así. El color de la Estatua de la Libertad no se debe a ningún tipo de pintura, sino al óxido. La estatua está recubierta por láminas de bronce, un material que en contacto con la lluvia ácida fue creando una capa de óxido llamada cardenillo que le otorga ese color azul verdoso. El color original de la Estatua de la Libertad era un brillante color marrón rojizo. Número 1. ¿Sabías que los antiguos romanos usaban la orina como detergente? Ellos la dejaban reposar en contenedores hasta que el proceso de descomposición la convirtiera en amoníaco, una sustancia conocida por sus propiedades astringentes que aún hoy en día se usa en gran cantidad de fármacos y productos de limpieza. El líquido resultante se mezclaba con agua para lavar las ropas de los nobles. La gente pobre sólo usaba agua. Esto es todo por hoy, no olvides dejar tu like y si aún no lo has hecho darle click al botón de suscribirte. ¡Nos vemos a la próxima!